Hola, buenas tardes, les damos la bienvenida al seminario Formación Docente y Pensamiento Crítico del grupo de trabajo con el mismo nombre Formación Docente y Pensamiento Crítico. La relación Formación Docente con el objeto de conocimiento y pensamiento crítico ha sido desconocida, poco trabajada y en este seminario lo abordaremos. Tendremos cuatro partes esencialmente, una donde se revisarán los contextos de pensamiento crítico en educación y las didácticas y posibilidades estratégicas para llevarlo a cabo. En un segundo momento trabajaremos la importancia del discurso lógico-argumentativo para el desarrollo del pensamiento crítico de los docentes. En un tercer momento trabajaremos escenarios concretos de aplicación del pensamiento crítico en tres textos específicamente como el retrato, la pintura y el cine. aprovechando estos textos que nos da la cultura. Y en un cuarto momento tendremos un concepto novedoso para esta vinculación de la Formación Docente y Pensamiento Crítico que es el de Humanidades Críticas Digitales. Revisaremos la definición de este concepto que realmente se está constituyendo en una disciplina, el reto de estas humanidades digitales en la formación docente y las perspectivas de la formación docente del campo. Bueno, los esperamos, están invitados.